Hoy que iniciamos un nuevo año lectivo, un nuevo año escolar, hemos de agradecer al Creador por permitirnos seguir disfrutando de la vida, construyendo y forjando nuestro destino, día a día poniendo todo el esfuerzo, porque en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, es donde más hemos de valorar el esfuerzo que hacen nuestros progenitores o representantes. Ciertamente que la pandemia nos ha afectado en todos los ámbitos de la cotidianidad, nos ha obligado a buscar estrategias para estudiar y cumplir a tiempo nuestras obligaciones académicas. El esfuerzo que hagan hoy se reflejará mañana, cuando tendréis que contar a vuestros descendientes que vivimos una pandemia, que sufrimos, que luchamos y que vencimos, y que en ese tramo de la vida tuvimos que enseñar y aprender detrás de una pantalla. Nunca olvides que todo no son estudios, también habrá un momento para la distracción, y para las muestras de compañerismo, de solidaridad, en cada una de nuestras actividades. El colegio es una aventura, vive la plenitud. Queridos estudiantes, señores padres de familia, compañeros docentes, que están presentes y que nos siguen a través de las redes sociales, por encargo de la señora rectora, declaro inaugurado el año lectivo 2021-2022. Queremos que el creador nos ilumine en cada una y en todas las tomas de decisiones. Básicamente, el inicio del año está marcado por la pandemia que ya estamos teniendo algún tiempo, que venimos soportando, y por lo tanto, las clases van a ser, o se van a desarrollar de manera virtual. No sabemos hasta cuándo nos den la orden para comenzar paulatinamente, el reingreso de los estudiantes a clases presenciales. Está bien, porque las clases virtuales, además de que tienen sus desventajas, también tienen sus ventajas. Nos ha ayudado a que nosotros mismos investiguemos nuestros propios conocimientos, adquiramos conocimientos mediante nosotros mismos, mediante la investigación, así que es una parte buena. Como también tiene sus desventajas, ya que nos ha aislado de nuestros compañeros, nuestros profesores, algunas veces el tiempo en los aplicativos que utilizamos no es suficiente. Sí siento algo de temor al regresar a las clases presenciales, porque esta pandemia aún no se ha terminado, entonces corremos bastante peligro por una parte también. Gracias. ¡Suscríbete!